¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es más bueno que malo o más malo que bueno que yo le diga al público que eres la hija de Marco Antonio Solís? Un grande de grandes. Yo lo veo como un... yo me siento muy orgullosa. ¡Claro! Yo me lo pongo aquí, mira, me lo tatúo, tatuada Mar Solís y entonces chiquito, bye Marco Antonio Solís. Mar, ¿cómo ha sido despegar tu carrera teniendo un padre de esa magnitud a nivel artístico? Porque también es un gran peso, mucha responsabilidad. Sí, yo supo desde el principio que iba a ser un reto enorme para mí porque obviamente él es, bueno, para mí es mi gran inspiración. Pero él es muy, para mí, increíble. Entonces, sé que voy a tener que trabajar dos veces más duro para forjar mi propio camino para que no me vean como la hija de, pero si no como Mar, por la persona que soy. Y espero poder compartir poquito a poquito más y más de quién soy, de lo que se trata de música, de lo que, de mi misión en este plano, en este planeta. ¿Cuándo encontraste tu propósito a través de la música? Creo que desde chiquita siempre, han habido tantos momentos que me han impulsado a seguir este camino porque siempre estaba rodeada de los artes creativos. Claro. Yo tomaba clases de, bueno, de hecho experimentaba de todo cuando era chiquita, deportes. Entonces, arte, bailar, y siempre regresaba a la música. Entonces, toqué, empecé a tocar el piano desde los cinco años y eso para mí fue el vínculo de expresión más sagrado, más importante, más hermoso para mí. Y me ayudó a desahogarme, aprender más de lo que yo admiro como musicalmente. Y creo que todos creamos la banda de sonora de nuestras vidas. Claro. Yo encontré un estado medativo activo en ese piano cada vez que… Esto escape. Exacto. Mi escape, y de hecho siempre iba al estudio de mi papá, me ponía los audífonos y tiene un teclado donde tiene sonidos bien raros, bien inusuales, que te hacen sentir que estás literalmente viajando. Me cerraba mis ojos y estaban literalmente viajando en el tiempo. Creando, creando. En el sintetizador. Todo pasó de una manera muy natural y muy rápida. La canción la hicimos en como media hora. ¿Qué te inspiró? ¿De qué va la canción? Esta canción se trata de la primera fase, se puede decir tal vez, de una conexión donde sientes… Sientes ese coqueteo… Es como un impulso que quieres seguir ese impulso y una atracción irresistible. Entonces eso, eso me motivó a crear esa canción. Y lo he disfrutado muchísimo este verano. Creo que… Algo muy chistoso que me pasó es que después que saqué la canción, me pasó como literalmente la historia de esa canción, como viví una experiencia que… Te enamoraste. Esa canción, sí, fue como el… ¿Cómo se dice? ¿Qué? La canción que notaba, que demostraba esa conexión que tuve. O sea, estabas viviendo en la vida real tu canción, literal, ¿verdad? Entonces esa fue tu inspiración, porque tú sabes que yo te tengo una sorpresa justamente con este tema. Y yo creo que tú no sabes, tu sencillo, tu debut, tiene más de 5 millones de vistas en YouTube en este momento. Sí, me dijo hoy. Qué locura. Te iba a preguntar, ¿cómo te sientes de haber conectado? Veo que solamente tiene un mes, tiene 5 millones de plays en YouTube, tiene más de 100.000 plays en Spotify. Es decir, con una primera canción en tan poco tiempo estás conectando con tantas personas. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo próximo que podemos esperar de Mar? Me siento súper sorprendida y muy, muy, infinitamente agradecida de ver la lluvia de bendiciones que el universo me ha brindado. Porque desde que salí con esa canción han salido muchas oportunidades de crecimiento, de poder conectarme con personas por todo el mundo. Y eso, es que he visualizado estos momentos hace mucho tiempo y verlos materializándose finalmente para mí. ¿Creen el poder de la manifestación? Totalmente, totalmente. Y creo que lo tenemos que ver con mucha claridad. Pero si nos llega, sí o sí, si lo sentimos, si lo sentimos en este momento. Es de energía. Por eso estoy tan... Bueno, la razón por la que me impulsé hacia la música es porque es un estado meditativo. Y creo que es tan importante regresar a ese mundo y recordar lo que realmente somos, que es amor puro infinito. Y en hacer lo que amamos, reflejamos ese... Bueno, la fuente de vida. Total. Mar, este 23 de julio tienes la oportunidad de abrirle a dos grandes artistas mundiales. Reyk y Luis Fonsi. En República Dominicana. En República Dominicana. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Cómo te está preparando? Cuéntanos un poquito de lo que se espera, tus expectativas con este gran show. Hay un hombre que se llama Cesarito Suárez. Sí, Cesarito. Clarito. Sí, que se acercó a mi equipo a raíz del lanzamiento de la canción. Y me brindó esta gran oportunidad de abrir por ellos. Nunca los he conocido, pero espero poder conocerlos. ¡Guau! ¿Cómo se prepara Mar para este tipo, este gran evento? ¿Cómo preparas tu voz y cómo preparas tu ser? En estos días, es que hace dos días, pasé mi cumpleaños en Miami, estábamos en... ¿Cuántos años? 22 años. Una belleza, Yumare. Sí, eso está. Gracias. Estábamos ahí un día y todos estábamos muy calmados. Yo pensaba que la noche iba a terminar, pero después... Es como, no sé si han ido a esos restaurantes en Miami donde tienen como música bien alta. Es como un ambiente de club, pero en el restaurante. Sí, sí, sí. Y bailan y las mesas y cosas así. Nunca había ido a algo así. Entonces, no sabía cómo se iba a mover el ambiente y todo eso. Entonces, nos quedamos despiertos para terminar tres y después vine directo a ti, tuve una entrevista directamente y tengo que cuidarme más, la verdad. Ah, ok, está bien. Mar, ven acá. Yo necesito saber cómo te vas a preparar para este gran evento. Voy a tratar. Es que tengo promoción todo el día mañana de un ensayo. No ha tenido descanso, no ha tenido descanso. Yo quiero saber, hablando de tu presentación, tienes este sencillo Quédate, pero hay más cosas de Mar, me imagino, por ahí. ¿Y qué otras cosas podemos esperar de ti tanto en el escenario como lo próximo, los planes de Mar luego de todo eso? Entonces, estoy casi terminando con un álbum que he estado creando casi todo este año. Está como el 95%, entonces espero poder lanzar este álbum lo más pronto posible. Pero la semana que viene voy a grabar otro sencillo, Miami otra vez. Y espero tener eso lo más listo, lo más pronto posible también para ti. Qué chulo, Mar. Tú sabes que te quiero hacer una preguntita y disculpa, Ingrid, porque yo, verdad, yo soy muy curiosa y cuando a mí me entra un anuncio nuevo, yo llamo a Ana Mar, que es mi madre, y le digo, ¡Ana Mar! ¡Mami! Me llegó esto, voy a hacer esto. Cuéntame cómo tú le dijiste a tu papá, papi, tengo mi primer show, que es una gran estrella, que tú has visto esto por años, ¿cómo él lo tomó y cuáles fueron sus palabras? Uf, él estuvo muy emocionada, muy contenta, muy contenta, porque hace, bueno, este es un paso enorme en mi vida, es un milestone, es gigante esta oportunidad. Nunca he cantado solita más versiones en un escenario. Entonces, sí, es gigante. Se motivó, ¿qué te dijo? ¿Cuáles fueron esos trucos? O concéntrate, toma mucha agua, o te dijo algo. Descansa. Ah, descansa, que no lo has hecho. Es que él, no, eso sí te puede dar. Es que él siempre me, él, antes de cada show, se toma una siesta de dos, tres horas. Bueno, Mar. Y tú voy a tratar de eso. Pero una preguntita más, porque queremos que nos cantes un poquito, un pedacito de la canción aquí en vivo. Ay, sí. Primero, ¿cómo te seguimos y cómo descargamos tu música? Mi música está en todas las plataformas. La canción se llama Quédate. Mi nombre es Mar. Mar. Y mi Instagram, si quieren seguir lo que voy a estar haciendo en el futuro, es Mar Oficial. Mar Oficial. Mar Oficial. Bueno, siendo hija de Marco Antonio Solís, que decías que, bueno, que lo admiras profundamente, de la vida de él como artista, ¿qué lección te ha quedado contigo para aplicarla ahora en tu carrera? La disciplina, ser consistente, es lo más importante en esta vida. Si puedes lograr ser consistente, disciplinada o disciplinada en lo que sea que hagas, vas a crecer sí o sí. No hay forma de escapar ese crecimiento. Es la única manera de separarte de los demás. Hay muchas personas tan interesantes. Muchísimas. La disciplina. Pero la disciplina. Es lo que te separa. Muchísimas gracias, Mar. Qué linda. Podemos encontrar su sencillo Quédate. Recuerden que ya vas a estar en el concierto de Luis Fonsi Reyk este sábado 23 de julio en el Palacio de los Deportes. Allá te estaremos apoyando. Pero ahora queremos despedirnos de este programa con tu voz hermosa. ¡Qué chulo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!